Bueno, pues el día de hoy lo que vamos a ver es un tema fundamental cuando inicias en el mundo de la computación, de la programación y son los diagramas de flujo. Y yo sé que en algún momento los has visto porque créeme que son muy parecidos a lo que es un mapa conceptual, ¿vale? Pero vas a decir, ¿para qué sirven estos diagramas de flujo? ¿Qué tienen que ver una cosa con la otra? Bueno, pues un diagrama de flujo sirve para entender la lógica. En el caso de programación es para que entiendas tu código antes de hacerlo, ¿me entienden? Ya que eso ayuda a que tengas un pensamiento más lógico a la hora de hacer una secuencia de pasos, ¿ok? Así a la hora que empieces a relacionarte con lo que son variables, clases, bueno, lo relacionado a programación va a disminuir tu porcentaje de errores, ¿vale? Porque ya vas a saber qué es lo que quieres hacer. Este diagrama de flujo, como se muestra en pantalla, es una comunicación entre el mundo real y la programación. Ya que créanme que esto es un poco difícil de entender al principio, lo digo por experiencia propia, porque es como traducir el mundo real a un código. Literal, piensas en como una computadora, tal cual, ¿ok? Entonces, pues, es como un paso intermedio, ya que una situación la pasas a un código. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Por ejemplo, una situación sería... Bueno, no, eso no. Ahorita lo vamos a ver. Un diagrama de flujo se hace con diferentes figuras, ya que cada figura tiene un significado diferente, ¿ok? Diferentes profesores, diferentes escuelas pueden manejar las formas de diferente manera. Por ejemplo, este rectángulo de aquí, muchos profesores lo ocupan así o lo ocupan así. Depende de, pues, cómo trabaje tu profesor, ¿ok? Este diagrama es un proceso o algoritmo a través de una serie de pasos que son, pues, secuenciales, ¿no? Estructurados. Hay diferentes tipos de diagrama, pues, unos más complejos que otros. Y estos tienen figuras bastante sencillas porque las vemos cotidianamente. Pero cada una tiene un significado diferente, ¿vale? Entonces, se los voy a ir mostrando en pantalla y, pues, qué significa cada uno. El círculo o el óvalo, bueno, pues, el círculo óvalo o este que tiene como un rectángulo con las esquinas redondeadas, representa el inicio y el final. Siempre tu diagrama de flujo debe tener un inicio, que es un circulito hasta arriba, y después de todo el desglose hasta abajo, tiene que tener otro círculo que sea el final. Porque si no le pones un final, pues, a lo mejor vas a decir, pues, ¿qué tiene de malo? Es simplemente un dibujo. Sí, pero, bueno, en casa de la escuela hay muchos profesores que se ponen de especiales, que nada les gusta, nada les parece, y, pues, por eso te podrían quitar puntos. O, pues, ya en un código, obviamente que si no cierras donde iniciaste el código, porque en un código mayormente se pone unas llavecitas como esta que te voy a presentar aquí, y, pues, para cerrarla, pues, está su hermanita. Si no pones a la hermanita, pues, tu código va a seguir abierto y, pues, te va a dar todo error, ¿ok? Y entonces, pues, todo tiene un porqué. Entonces, acuérdate que es un inicio y un final, ¿vale? Ok, este rectángulo que está aquí es para poner el proceso o una declaración, porque en programación declaras una variable. Por ejemplo, puedes declarar un número, puedes declarar una palabra, una letra, etcétera, ¿ok? Esto es la actividad que se va a llevar a cabo en ese proceso o en esa actividad que quieres representar en tu diagrama de flujo, ¿ok? Ok, este otro que es como un rectángulo medio chuequito, como si estuviera borracho, este es para la entrada y salida de datos, ¿ok? Cuando en tu proceso vaya a entrar, por ejemplo, en una receta que después que añadiste la harina, le vas a añadir huevos, ahí iría ese rectangulito donde diga huevos. Las líneas que unen a todas estas figuras son flechas, ¿ok? Bueno, pueden ser flechas o líneas. Estas se llaman líneas de flujo. Que pues indican el orden o el sentido en el que va el proceso. Aunque siempre es recomendable ponerle flechitas, porque pues depende de a dónde apunte el triangulito de la flechita, es lo que sigue, ¿ok? Como en todos estos ejemplos que te estoy presentando en pantalla. Esta otra figura, bueno, está... ¿Te acuerdas que te había dicho hace unos momentos que el rectángulo es para poner pues una declaración o el proceso que vas a poner, ¿ok? Pero depende de cómo lo use tu maestro o cómo te acomodes tú, también sirve para la función de mostrar datos. Este rectángulo y esta otra figura medio exótica es para mostrar los datos. ¿A qué me refiero? Pues digamos que el resultado de pues la declaración que hayas hecho, del proceso que hayas hecho. Es lo que se le va a presentar, en este caso, a la persona que esté viendo tu código, a la persona que esté viendo tu programa, es lo que se le va a presentar, ¿ok? Entonces pues depende de cómo te acomodes y de cómo lo usen con quien estés aprendiendo, ¿ok? Y ahora, todas estas figuras pues son fáciles de entender en lo que cabe, pero el problema viene cuando pues en tu diagrama de flujo viene este... Este rombo lo que tiene es que significa decisión. ¿A qué me refiero con decisión? Por ejemplo, en este ejemplo que te muestro aquí, el inicio es que quieres usar un automóvil, ¿ok? Entonces, después de eso, te viene una decisión, que es el rombo. Y ahí vas a poner, tienes las llaves, tienes dos opciones, una positiva y una negativa. La negativa siempre va del lado izquierdo y la positiva del lado derecho. Si tu respuesta es no, como ves, una flecha te dirige a una opción que está en un rectángulo, que es lo que se muestra al usuario que dice, pues, busca las llaves. Si ya las buscaste, te regresas otra vez y te preguntas, ¿tienes las llaves? Sí. Bueno, ¿el automóvil tiene gasolina? Sí o no. Si la respuesta es no, te manda a cargar gasolina y un bucle, se crea un bucle que es como algo repetitivo, ¿ok? Entonces, si ya cargaste la gasolina, bueno, pues te regresa la pregunta que si tiene gasolina. Si ya tiene, te manda a otro, te muestra otro dato que sería que, pues, metas las llaves para encenderlo. Ahora te pregunta, ¿el motor enciende sí o no? Si pones que sí, pues, vas a conducir el automóvil y ahí está tu fin, ¿ok? Ahí acabó tu programa, ahí acabó tu diagrama de flujo, ahí acabó la situación. Si tu respuesta es que no, te manda otro dato que dice revisa la batería o, pues, llama a un experto, ¿ok? Y después que haces eso, te manda otra vez a la opción de que insertes las llaves para encenderlo, ¿ok? Como ves, es una situación cotidiana la cual la puedes acoplar a un diagrama de flujo porque, pues, como les digo, los diagramas de flujos no están solamente atados a la programación, sino que se puede ocupar en muchísimas áreas, ¿ok? Entonces, pues, en resumen, un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica dados por pasos, como si esto fuera una receta, ¿ok? Para que te sea más fácil ir entendiendo lo que quieres plasmar en tu código, en tu... ajá, en tu código. Y esto lo utilizas... Y esto lo haces utilizando diversos símbolos, pues, para que vayas entendiendo mejor y lo importante aquí es que te aprendes qué significa cada símbolo, ¿ok? Ya cuando la veas, sabes más o menos a qué se refiere, ¿ok? Y bueno, chicos, esto es un video explicando algo muy fundamental en lo que es la programación, que son, pues, los diagramas de flujo. Espero les haya gustado mucho. Si tienen alguna duda, me la pueden poner en los comentarios y con gusto se las voy a responder. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!